El día de hoy la Secretaría de Energía, quien es Rocío Nale, dio a conocer que los vendedores de gas LP en nuestro país, o sea, estos vendedores que van a tu casa y te cambian el tanque de gas por uno lleno, pues justamente no están regulados y tampoco se tiene una gran idea de cuánto estos están ganando por sus actividades económicas. Y es que según lo que está señalando Rocío Nale, es que justamente a nivel internacional se termina comprando el gas, el gas posteriormente se manda a los distribuidores más grandes y de ahí luego se manda a los comisionistas, que son justamente aquellos que te terminan vendiendo a ti el gas a un determinado precio, el gas de hogar, claramente. Y aquí es donde la misma Rocío Nale señala de que estas personas no están reguladas y esto derivado de que desde hace bastante tiempo atrás, pues las autoridades no habían hecho nada con respecto a esto. Pero justamente con las acciones tomadas por parte de la CREP, que es la Comisión Reguladora de Energía, lo que se está intentando es tener una mayor idea de cuánto estas empresas pueden estar ganando para de esa forma también aliviar un poco los bolsillos de la población. ¿Por qué? Porque a partir de calcular el costo de operación y a partir de también saber el costo final al consumidor, podremos calcular cuántos son las ganancias. Esto significa que de esa forma ya podemos tener una mejor idea de cuánto estos personajes se están llevando a los bolsillos y también percatarnos de que estos personajes sí le están pasando directamente al consumidor el costo, el incremento del gas a nivel internacional. Y eso es bastante malo. ¿Por qué? Porque entonces no existe una competencia verdadera y yo lo he señalado, en donde traje incluso una nota en donde mencionaba que solamente 5 familias en nuestro país controlan el 50% la distribución de gas, el 50% de la distribución en gas doméstico en todo México. Solamente 5 familias. Imagínense si estas personas no tienen un control exageradamente grande y sobre todo que ellos han aprovechado esas condiciones. Que como realmente no existe una regulación que te pueda decir bueno, estos personajes están haciendo X o Y, pues hace que ahí sea muy difícil que las autoridades puedan hacer el apartado de ponerlos incluso al corriente en materia fiscal. ¿Por qué? Porque como la misma Rocío Nález señala de que incluso no llegan ni a pagar impuestos. Eso es bastante lamentable porque estas grandes empresas no facturan ni 2 pesos, ni 3 pesos, ni 3 mil pesos, ni vamos a decir 30 mil pesos. No, ellos facturan millones. Y son cantidades bastante altas y que justamente las autoridades pasadas no hayan intentado regularlas. Pues bueno, es algo bastante malo. Porque sí, hay que también dejar algo claro. Sí, se tienen que considerar las empresas y no irse directamente contra ellas. Pero también se tiene que regular o se tiene que saber qué es que hacen estas empresas. Porque si no, entonces, en el momento en que nosotros queramos hacer algo porque ellos están haciendo alguna actividad incorrecta, pues va a ser muy difícil porque no vamos a tener los números que nos permitan respaldar las acciones. Esa sí es fácil. Entonces, que el día de hoy se estén dando a conocer esta información por parte de la Secretaría de Energía, quien es Rocío Nález, es bastante bueno. Y sobre todo, dejen en evidencia algo que yo he señalado. Las gaseras en nuestro país siempre se han visto beneficiadas de las acciones corruptas de los gobiernos pasados. ¿Por qué? Porque si antes subía el costo del gas, pues las autoridades les valía madre y decía, bueno, el que lo pueda comprar, que lo compre. Así de fácil. Pero justamente el día de hoy, con este gobierno, lo que hizo la Comisión Reguladora de Energía, que es la CREF, es decir, bueno, ustedes tienen que tener una ganancia, está bien, pero tampoco vamos a traducirle los costos tan altos del gas a nivel internacional al consumidor final. Esto también considerando, claro, los costos de operación. ¿Por qué? Muy simple. Si consideras todo el apartado de operación, además de también tus ganancias, pues sí se puede llegar a obtener beneficios, pero tampoco beneficios tan grandes a costa de cargarte a la población mexicana, en donde, bueno, lo que más le termina lastimando son los bolsillos. Y es que el día de ayer la población mexicana y el presidente les haya dicho a estas gaseras, a ver, ustedes, si no quieren respetar lo establecido por las autoridades, pues perfecto, recibirán, van a tener denuncias y sanciones por sus acciones. Así de fácil. A un lado, aquí hay ciertas gaseras que dijeron, bueno, hay unas que entraron en paro, pues genial para nosotros, así vendemos más. Eso hizo que también se bajaran y dijeran, bueno, no, no, si ya vamos a ponernos a corriente con lo que dijo el gobierno. Esperemos que el día de hoy, con esto que está señalando Rocío Nale, se puedan obtener mayor cantidad de ingresos para el Estado, cobrando los impuestos que se le tienen que cobrar a estas gaseras. ¿Por qué? Porque justamente ellos están realizando una actividad económica. Y así como aquellas personas que a lo mejor venden en línea, aquellas personas que tienen un negocio físico, que independientemente de esto hay determinados costos, pues también las empresas grandes como estas tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay que ser justos. Así como los pequeños y medianos empresarios pagan impuestos, también los grandes empresarios lo tienen que hacer. Como es el caso de estas gaseras, en donde ellos, les digo, solamente cinco familias en México controlan la distribución del 50% de gas en todo nuestro país. Eso es terrible. Eso es bastante lamentable. Creo que tendría que haber mayor cantidad de competencia, pero competencia real. No como lo que ocurrió en España, que justamente la empresa Iberdrola, a la cual el gobierno de PRI, PAN y PRD le entregaron contratos a lo pendejo, el día de hoy está siendo denunciada en España por manipulación de mercado, haciendo que los costos se inflaran hasta el cielo para que el consumidor final pagara grandes cantidades de dinero e enriquecera a los dirigentes de estas mismas empresas. Es por eso que yo les digo que las empresas tienen que ser no controladas, pero sí tienen que ser reguladas. Tienen que ser, pues digamos, analizadas qué es lo que están haciendo y si hay actividades incorrectas, si hay actividades en las cuales están aprovechando el consumidor, se tiene que sancionar y se tiene que ir directamente contra ellas. ¿Por qué? Porque ellas también tienen que respetar la ley. Independientemente si tú eres un político, eres un empresario, eres un ciudadano normal, todos, todos por igual, tienen que respetar las leyes. Así de fácil. El hecho que tú seas gobernador, el hecho que tú seas oficial, el hecho que tú seas empresario no te permite que estés por encima de la ley o en el mismo margen de la ley. O sea, tú básicamente estás subordinado a lo que dicen las normas y leyes de nuestro país. Y también las internacionales, claramente. Pero bueno, esto que se dio a conocer es muy bueno. Yo la nota se la voy a dejar en la descripción. Incluso la entrevista, ustedes mismos la pueden checar, que le terminó haciendo Aristegui, en donde le recalcó también otros elementos, como por ejemplo que el tema de gas en nuestro país, pues está garantizado. Y es que hay que recordar que Pemex es de las empresas que tienen muchos contactos a nivel internacional y eso le permite poder conseguir gas LP, pues con grandes productoras de este mismo. Porque hay que recordar que México en hace mucho tiempo atrás, pues sí podía producir su gas. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegaron los gobiernos del PAN y del PRI, pues simplemente destruyeron la industria de nuestro país en el apartado energético. La destruyeron a su totalidad. Ellos enriqueciéndose y chingándose a los mexicanos, señalando que era mejor comprar a los gringos. Y es que eso era falso. No era que era mejor comprar a los gringos. Es que ellos querían destruir a Pemex para entregárselo a los gringos, ellos recibir una tajada y estar felices. Era así de fácil. Muy, muy, muy fácil. Pero bueno, les repito, aquí las opiniones ustedes las van a tomar. Ustedes van a decidir si están de acuerdo con ello o no. A mi criterio, creo que si esto que se está señalando es un hecho, pues entonces creo que se tienen que ir contra las gaseras, regularlas y sobre todo normalizarlas en el apartado fiscal de que tienen que pagar los impuestos que pagan todos los mexicanos. Así como a un asalariado le quitan cada determinado tiempo por hacer una actividad, así como a aquel vendedor pequeño en línea le quitan, pues también a estas grandes le tienen que quitar. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Y nadie puede estar exenta de esta misma. Fácil. Nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto. Hasta luego y adiós.